Hola mis hermanos, Dios los bendiga, bueno en esta ocasión vamos a aprender una canción La canción se llama Abre mis ojos o Cristo, la verdad hay muchos artistas que la toca y no lo vamos a enfocar en quien la toca, bueno la canción como la toco esta en Mi Mi mayor, la voy a tratar de hacer sencilla, para que los que están aprendiendo aprendan y todo entonces la canción está en Mi, lo que se acuerda es que vamos a utilizar son Mi, Mi mayor, un La su segundo que es como La, pero quitándole este dedo al tercero, lo dejamos así, como un La mayor pero quitamos el tercer dedo así, sale, ok, entonces ya tenemos el Mi, el La, ahora un Si es como si tuviéramos el La, La su segundo, recorremos uno, dos trastes, que quedaríamos en el cuarto traste y el primer dedo lo ponemos en la quinta cuerda, ese es Si, sale, entonces después vamos a utilizar un Do sostenido menor que es así, nos recorremos dos trastes más hacia abajo, ese es Do sostenido menor, sale, que sería en el séptimo traste y, perdón, en el sexto traste y en el cuarto traste, sale, entonces, pues empezamos la canción, como les digo, está en Mi, la estrofa dice Cambiamos a La Y hasta ahí es todo el estrofa, y con ritmo sería así Abra mis ojos son risos Abra mis ojos son risos Yo no quiero verte Yo no quiero verte Abre mis ojos, sonrisa Abre mis ojos, sonrisa Yo no quiero verte Yo no quiero verte ¿Sale? Entonces esa es la pura estrofa Después viene lo que es el coro Que dice Y contemplar tu majestad Radiante en toda tu gloria Derrama de tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y él es cuando ve tu gloria Derrama de tu amor y poder Sobre tu pueblo, santo Padre Santo Después dice Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y termina en mi Entonces con ritmo se escucharía algo así Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama de tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sale Entonces En sí Esa es la canción Pero por ejemplo Como vieron En este pedazo del coro Lo hice Y contemplar tu majestad Eso cuando hice esto Eso es como una ¿Cómo lo podré decir? Como un adorno Que hago para transportarme De do socenido a la Que es Es nomás Es como si hiciera Do socenido Si y la Sería así Ah, perdón ¿Sale? Entonces El ritmo Es una de las cosas Que más me preguntan ¿Cómo se toca? ¿Cómo es el ritmo De manera lenta? De manera sencilla ¿Sale? Entonces voy a explicarlo Dice Eso que hice También es un adorno Que es como un remate Y eso haciendo la ¿Sale? Entonces el ritmo sería Uno para abajo Uno para arriba Abajo Arriba Después arriba Abajo Y arriba Arriba Abajo Y arriba Arriba Abajo Y arriba Eso sería así No, perdón ¿Sí? Sería La primera estrofa Bueno, la primera frase Sería así ¿Sale? Y el otro pedacito Sería así Empezamos con el de arriba ¿Sale? Entonces Completo sería así ¿Sale? Cuando empieza Por ejemplo El acorde de Mi Sería Es la única parte En la que tocas Rasgueo hacia abajo Bueno, cuando empiezas En rasgueo abajo Si te fijas Ya lo demás En los demás rasgueos Bueno, en los demás partecitas Son puros hacia arriba Terminas Y empiezas Con la hacia arriba ¿Sale? Con un rasgueo Hacia arriba ¿Sale? Entonces De manera ya Como debe de ir Sería así O adecuándolo La canción Sería así Abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Seguido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad ¿Sale? 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 No sé si No sé si tengan dudas Al respecto Espero que no Yo sé que Algunos tienen otra Otra letra Tienen otra forma De tocarla Pero Lo bueno Lo que trato de hacer Es Hacer el tutorial De manera sencilla Para que Entiendan Usando poquitos acordes Y que se escuche bien ¿Sale? Cualquier duda Cualquier comentario Ya saben En la descripción Dejo Lo que son Páginas de Facebook Del correo Y pues En la parte de abajo Está en los comentarios ¿Sale? Pues yo los bendiga Y nos estamos viendo Hasta la próxima Visiten los demás canales Bueno Perdón Los demás videos Y Que sean de bendición Para sus vidas Y su ministerio ¿Sale? Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!